Ahora sí tenemos al otro lado de la línea telefónica a Ester Arcos, jugadora del club deportivo Bicar de Fútbol Sala Femenino que está jugando en la Liga Nacional. Ester, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos bien. Hoy toca piscina, ¿no? Hoy toca, sí. Hoy tengo un ratito de piscina entrenada. ¿Eres muy amiga del agua o eres más de secano? Soy más de secano, un poquito más por obligación, pero bueno. Bueno, pues Ester Arcos, que me decía estos días que la radio le daba pánico, que estaba atacada, pero no creo yo que sea para tanto, Ester, porque aquí por lo menos no comemos a nadie. Actualmente juegas en el club deportivo Bicar, que milita en la segunda nacional del grupo tercero y, por si fuera poco, Ester, entrenadora del equipo filial en Segunda Andaluza. Mucha tela, ¿no? Sí. Este año debutando como entrenadora también. Nunca había tenido esa experiencia, así que este año me ha tocado. O sea, que debutas este año. Sí. Y la verdad que muy bien. Ya que coincide que eres tanto jugadora como entrenadora, la pregunta es obligada, Ester. ¿Qué se te da mejor, jugar o entrenar? Jugar. Jugar, ¿no? Así de claro. Jugar. Siempre lo he dicho, que para ser entrenador hay que tener mucho valor. Exactamente. Y ser entrenador. ¿Cuándo surge esta afición, Ester, por el fútbol? Yo creo que de toda la vida. De toda la vida. Yo cuando llegaban los recreos del colegio no me iba con las muñecas ni con las combas. Me iba directamente a buscar el balón. ¿Las chicas no te miraban como si fueras un bicho raro, por no querer estar con ellas jugando a las muñecas o al elástico? No, qué va. Yo creo que siempre lo vieron normal. Los profesores lo veían menos normal que los compañeros. Por cierto, ¿en qué posición juegas en el bícar, Ester? Portera. Portera. ¿Eres de las que dan leña? ¿Te quedas con la matrícula de las jugadoras que no te caen bien o todo lo contrario? No, no, no. Para nada, para nada. O sea, que es fair play. Me considero una jugadora... No soy nada agresiva en el campo, ni mucho menos. Ni fuera, ni fuera. Ni fuera tampoco. ¿Cómo habéis comenzado la temporada, Ester? Por ejemplo, ¿cuántos equipos sois en la segunda nacional? Pues estamos 14 equipos. Sí. Abarca toda Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. ¿En qué puesto vais? Ni lo que dime. ¿En qué puesto vais? Ahora mismo estamos quintas. O sea, que habéis comenzado bien, ¿no? Semana pasada, sí. Sí, hemos comenzado bien, pero la semana pasada pinchamos en casa contra el líder. Sí. Bueno, claro, ahora mismo van segundas, pero bueno, igualado a puntos con los primeros, el Cádiz, que tiene un gran equipo. ¿Cuál es el objetivo del bícar este año? Hombre, pues objetivos no nos han comentado ningún objetivo. Sí, pero yo creo que a nivel personal todas tenemos la cana y la ilusión de quedar primera y jugar la fase de ascenso para llegar a jugar en división, ¿no? En primera división. Porque digamos que la segunda nacional, comparando, haciendo un símil con el fútbol, sería como la segunda división. Sí, exactamente igual. Has pasado por 12 clubes en los últimos 20 años. Yo es que escucho esto, Esther, y me quedo sorprendido. ¿Podrías nombrar todos esos clubes? ¿Todos? Sí, si te lo sabes de memoria, adelante. Bien, bien, empecé jugando en el 95 como federada, con 14 años, en el Club Deportivo Oriente, que ahora mismo ya no existe ni como fútbol sala ni como femenino. Bueno, y como curiosidad tengo que decir que fueron mis primeros cuatro años como federada en ese club, pero jugaba como jugadora. Sí. No fue hasta el 99 que desapareció este club y fichamos por el San Pablo, la mayoría de jugadoras. Y ahí, por falta de portera, me lo propusieron, me puse y a partir de ahí surgió la cosa. De hecho, justo ese año, es la primera vez que se hizo selección almeriense para competir en el campeonato de Andalucía. Y me llamaron como portera para jugar en la selección, cosa que me sorprendió muchísimo porque yo pensaba que iba como jugadora. Y hasta que no llegué al primer entrenamiento ni sabía que iba convocada como portera. O sea, que fue de sorpresa. Sí, sí, sí. ¿Te quedan más clubes? Y a partir de ahí, te puedo seguir nombrando equipos. Club Deportivo Baiana, que se fundó como un club femenino. Pasé por La Chanca, la Virgen de La Chanca, Universidad Almería, Comarca de Níjar. Nuevamente volví al Baiana. Y a partir de ahí fue cuando llegué al salto después de jugar un campeonato de España con la selección andaluza. Sí. Para jugar en primera división. Y me fui a Adelde, a un pueblo de la isla de Gran Canaria. Sí. Ahí jugábamos en primera división. ¿Te quedan más clubes? Sí. Ahí estuve jugando tres años. Estuvimos alternando entre División de Honor y División de Plata, que eran como se llamaban antiguamente. Ahora ya se llaman Primera División y Segunda División. Y cuando volvimos el último año que jugamos en División de Honor, descendimos, nos quedamos sin presupuesto, decidieron quedarse en el club solo con la gente de la isla. No tenían dinero para mantener a las jugadoras de fuera. Y volví a Almería pensando casi en retirarme o ya jugar a un nivel más aficionado. Sí. Y me llegué a la sorpresa que me llamaron de Pontevedra, un equipo que se llama Pollo Fútbol Sala. Ahora mismo está en Primera División. Cuando yo estuve jugando con ella, estaban en Segunda. Sí. De ahí me fui a Valladolid, otra vez jugando en Primera División. Ahí por problemas personales, no terminé la temporada y me volví a Almería. Esta vez ya sí pensando en retirarme. Pero no, no terminó la historia ahí. Estuve un año jugando al rugby, bastante desvinculado del fútbol sala. Sí. Y en el 2013, ya eso sí que por sorpresa, no me lo he esperado ni mucho menos, porque ya estaba totalmente desvinculado. Llegaron un año y medio sin jugar al fútbol sala. Me llamaron de Tenerife para jugar en el Raki San Isidro, que por cierto es el club donde se crió Belito, del Barça. Sí, 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 sí. Ahí estuve jugando la temporada pasada, jugábamos en Segunda División, conseguimos la permanencia que era el objetivo. Y este año finalmente he fichado por el Vica. A ver si me he quedado aquí en Almería, he fichado por el Vica y aquí estoy. Pues... Juego en el Nacional y entrenando a las niñas. Menudo currículum, Esther, que por cierto te voy a poner en un aprieto. Si te digo que eligieras a un equipo de esos 12, ¿con cuál de ellos te quedarías? Buah. Difícil, ¿eh? Es que no sabría decirte. No hay ninguno que se tenga que... Aspecto deportivo, aspecto personal, aspecto de compañeras, entrenadores, que son muchas cosas. No podría decir... No podrías decir... ¿Y al menos tres? Tres. A ver, tengo que decir pre-conte Telde porque fue mi mayor experiencia solo con el primer club, con el que debuté en Primera División. El Vica, tengo que nombrarlo también, aparte que en mi club actual, estoy jugando y me he vuelto a ver con muchas niñadas con las que coincidí en otros clubes a lo largo de mi carrera. Entonces también es bastante especial. Y otro más, quizá el Vallana. Yo creo que en el Vallana tuvimos muy buenos entrenadores y aprendí una gran base y técnica como por traer fútbol sala en ese club. Pues, Ester, en todos estos años, jugando al fútbol, ¿te han respetado las lesiones? Eh, no. No te han respetado. Las lesiones siempre, yo creo que siempre acompañan, mayores o menores. La peor que tuve fue jugando en el comarca de Nija. Tuve una rotura parcial del cruzante. Y esa fue la que más tiempo me retiró del campo. La más complicada. Sí, la más complicada. Luego, aunque tienes lesiones, también hay niveles en los que juegas y te estás recuperando al día a día. Sí. Entonces, aunque tengas lesiones, sigues jugando con ellas. Por cierto, Ester. Yo creo que la peor fue esa. ¿Qué le dirías a cualquier mujer que le guste el fútbol y quiera practicarlo? Porque hay casos de chicas que quizás, o por vergüenza, o porque no conozca equipos para apuntarse, o por X motivos. ¿Qué le dirías desde aquí a estas chicas que desean jugar al fútbol y necesiten ese empujoncito final para hacerlo? Yo creo que, por suerte, ahora mismo nadie va a mirar más a una chica por querer jugar al fútbol. Por suerte. Yo cuando tenía 14 años no sabía ni que existían las ligas femeninas. Fue por medio de un amigo que me enteré. Pero ya te digo, ahora mismo cualquier chica que quiera jugar al fútbol no creo que tenga ningún problema, ni de encontrar el club, ni de que la vayan a mirar más, ni mucho menos. O sea que lo recomiendas totalmente, ¿no? Sí, 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 claro. Que no se corten para nada, que es un deporte muy bonito y que lo practiquen y que les gustará seguro. Pues, Ester Arcos, muchísimas gracias. No te entretenemos más. Sabemos que tienes hoy deberes que hacer esta tarde. Así que, gracias por este ratito y mucha suerte en el Vicar este año. Muchísimas gracias.